Oración de la mañana de hoy jueves 7 de marzo del 2024 Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Vengan, lancemos viva al Señor, aclamemos al Dios que nos salva Acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias Salmo 97 Te adoro Señor Te adoro Dios misericordioso porque quisiste compartir tu cuerpo, tu alma y tu espíritu conmigo Porque deseas mi bienestar espiritual, quieres que me alimente para la eternidad Te bendigo Señor y sé que mis palabras son pocas para expresarte mi admiración y agradecimiento Son escasas para adorarte y alabarte como te lo mereces Ten piedad Señor Te ruego Padre Santo que me veas con misericordia, que olvides mis pecados y me permitas iniciar este día en tu nombre Y con buena disposición para aceptar tu voluntad Reconozco que con frecuencia me equivoco, pero quiero enmendar mis errores y ser llenado de tu gracia Lávame Señor con tu espíritu y dame la dicha de estar siempre a tu lado, compartir esta y la otra vida contigo Te agradezco Señor Infinitas gracias por instituir la Sagrada Eucaristía, por quedarte vivo y resucitado entre nosotros Gracias por la fe que impartes, por sembrar tu palabra en mi corazón, por llenarme de esperanza en el día venidero Gracias por ayudarme a ser cada día mejor, por sostenerme en mis desgracias, por socorrerme e instarme a luchar por mis metas Te pido Señor Te pido Señor por los sacerdotes, fortalece su espíritu para que su fe no se apague Para que su disposición y amor por ti permanezca intacto Livia sus enfermedades, fortifica su corazón, dales el valor para afrontar las dificultades Protégelos de las malas lenguas y de todo aquel que quiere dañar su integridad física Te entrego Señor Te entrego Dios bendito en esta mañana mi corazón Quiero que lo hagas digno de tu amor Que seas tú quien reine en mi vida, que pueda amarte de la manera que tú lo indicas Cubrelo Señor, para que ningún resentimiento, odio o egoísmo lo penetre Para que ningún apego sea más grande que el amor por ti A ti Madre Santa, Virgen María, acógeme en tus brazos hasta que llegue el final de los días Amén Que tengas un maravilloso día nuestra Madre Celestial Interceda por nuestras intenciones Y la bendición de Dios nos acompaña y proteja En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén